Las bajas temperaturas también han originado el colapso de albergues, especialmente en el departamento de Guatemala, donde más de 300 personas acudieron a un solo recinto. Bueno, acá en el caso del departamento de Guatemala ya he habilitado un albergue. La coordinadora municipal habilitó un centro en Caminal Juyú II, esto en la zona 7 de la ciudad de Guatemala, en donde solo en ese lugar ya llevamos 331 personas que se han albergado desde la semana anterior. Inclusive durante el fin de semana logramos el dato de personas que se han atendido han sido de 100 personas. Esto pues parte de todos los procedimientos que para esta temporada se tienen establecidos. Y también otros lugares, como el caso de Quetzaltenango, tenemos tres centros que están habilitados en el lugar. Hay habilitados también en Quiché y también en Goetenango. Y en total pues hablamos de alrededor de 611 personas que se han atendido en los diferentes centros como parte de la atención para esta temporada del año. En Huehuetenango se reportan 11 personas albergadas, en Quetzaltenango 257, en Quiché 18. Mientras que en San Marcos la temporada de frío unificó a más de 5.000 guatemaltecos instalados en los 55 albergues habilitados. A estos lugares pues continúa movilizándose la asistencia humanitaria. Hablamos desde el momento con la Secretaría Ejecutiva de Conreda movilizado 520 toneladas de asistencia humanitaria. Que forman parte también de las donaciones que se han recibido como el caso de la semana anterior de México. Hoy estamos recibiendo una donación de Perú que ingresó al país el día viernes. Y también el apoyo de otras entidades o organizaciones también humanitarias que están apoyando al país.